qué onda amigos bueno el vídeo hoy va a ser acerca de esta camarita ip de 4 megapíxeles el modelo ipc hfw 2439 sn es una de las cámaras más nuevas que están saliendo al mercado por la parte de agua que son las smarts full colors y pues vamos a analizar en vídeo de qué se trata esta cámara vamos a hacer el inbox y lo vamos a hacer como se ve en el deber vamos al intro bueno ya estamos aquí vamos a hacer el unboxing unboxing rápido y sencillo bueno aquí está la cámara si es una cámara full color vamos a ver qué trae si ok viene su manualito si su código qr por si ustedes quieren simplemente conectar la cámara al internet aunque aquí está la camarita si es una camarita metálica vamos a abrirla es una camita metálica nada más viene su tiene su tornillería viene su protector de rj 45 sí y vamos a quitarle su plastiquito que viene aquí que para sacar la cámara dice dice que la cámara está es metálica o sea es metálica está bastante está pesadita sí y lo que estoy viendo de esta cámara es que trae como que un foco un led no sé qué es esto pero es lo que trae y trae estas ranuras por la parte de abajo que evidentemente quiero suponer que esto es para una vez digamos a ver el manualito aquí debe de decir es correcto si aquí aquí viene mire se atrae una sd o sea qué significa qué significa esto que sea sd que por ejemplo vamos a suponer que ustedes no quieran comprar un nbr o no quieran comprar un dvr porque la solución que ustedes necesitan es simplemente una cámara nada más para poder estar monitoreando su casa entonces que lo que pasa que esta camiseta puede ser la solución para ese tipo ustedes ponen la la camarita donde ustedes que lo que ustedes quieran vigilar trae una sd una tarjetita como las de los como las de las cámaras de fotografía la insertan aquí y este equipo lo van a conectar directamente al internet y aquí lo van a alimentar con 12 volts a un amper para que la cámara tenga corriente y pueda funcionar durante la noche y durante el día para que prendan los los leds y prenda este foco que tiene aquí que esto lo vamos a ver más a detalle para ver este de qué se trata pero bueno miren lo importante es que esta puede ser una buena solución para para una persona que no más necesita una sola cámara y que nada más sabes que yo no necesito una cámara no me interesa de tener un nbr pero quiero monitorearla por internet puedes monitorear en internet y puedes tener la cámara esto también lo vamos a hacer bueno entonces este yo creo que con esto concluimos realmente es un vídeo muy sencillo de la camarita de la camiseta full color y vamos a ir vamos a pasar el nbr para conectarla y a ver qué detalles está bueno ya active el smart light que es prácticamente un sensor que trae es un foco ahí está es un poquito aquí está ni se pueden dar estos los más light que ustedes ven de su lado derecho y esa y la del lado izquierdo es una cámara de 4 megapíxeles la de 4 megapíxeles también se ve bien porque evidentemente la luz que pues como las dos cámaras están pegadas pues la luz le está ayudando a la otra pero la idea es que esa cámara ustedes la pueden instalar en algún lugar donde tengan si no tienen poca si tienen muy poca visibilidad bueno pues tienen la opción de ponerle luz para que la cámara tenga una mejor resolución y se vea de mejor calidad ustedes dirán porque va a haber clientes que les van a decir oye sabes que donde a mí ese foco no me gusta así lo pueden regular pueden quitar incluso el foco o pueden regularlo en la opción de las cámaras te da la te da una atenuación del 1 al 100 y tú puedes ir atenuando la el foquito a ahora sí que como los focos inteligentes irá teniendo el foquito para que si ustedes no quieren que sea mucha luz la que aviente pues o también lo pueden configurar para que en caso dado de que alguien vaya entrando pues se prenda la luz hace eso también lo pueden hacer bueno pues con esto concluimos ya vieron cómo se ven las cámaras de 4 megapíxeles tanto una cámara normal como una smart light sí y los dejo con las imágenes las cámaras de 4 megapíxeles y los dejo con las cámaras de 4 megapíxeles y los dejo con las cámaras de 5